Buen día, estamos llegando a la zona de Isidro Casanova, nos llegó una alerta de tres caniches. Aparentemente es una mamá con sus dos hijos, así que estamos yendo para Isidro Casanova a ver con qué nos encontramos y si podemos ayudar. Exactamente, allá podemos. Bueno, contanos un poquito la situación. Lo llamé porque veía que estaban los tres perros abandonados, le tiraba comida como podía y no era forma de vida para los perros. Hola, hola, hola. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa? No, el otro. No quiere que me acerque. Con uno se hizo más difícil, pero bueno, lo logramos. Logramos obtener ayuda para poder sacarlo de ahí. Costó, pero lo logramos. Lorena nos ayudó con uno que es bastante arisco y bueno, a ella más o menos la conoce porque le estaba dando de comer. Bueno, Lorena, muchas gracias por todo. Agarramos los tres perritos, los subimos al auto y nos vinimos para Leocano. Tengo acá con tía Mel. Bueno, con cuál arrancamos y vamos con el peor que se salió. Bueno, tiene rastas en las orejas. Ahí nos están saliendo. No, igual a este hay que raparlo a cero. Sí, a este hay que recontra raparlo. Esto es literal estilar una oveja, mirá. Los tuvo que pelar un poco porque la verdad que la condición del pelo era horrible. Le sacó sangre y si todo sale bien en los estudios, esta misma noche van a ser esterilizados. Nosotros siempre hablamos de la esterilización, es muy importante, tanto por una cuestión de salud y obviamente porque no queremos que haya más perros en la calle. Bueno, ya sacamos agrega los tres, vamos a esperar los resultados y en el transcurso del día se van a procesar. Y si está todo bien para la noche, viene el sinfano, los castra y ya están listos para ser dados de alma. Bueno, está todo en orden. En unos días más o menos, cuando se recuperen un poquito, van a poder ser dados en adopción. Me llamo Victoria, adopté a Bovary hace aproximadamente un mes. Ya tenía un perro y dos gatos. Llegó muy flaquita y asustada, pero enseguida el tiempo también se sintió como súper bien recibida por todos mis otros amigos. En realidad es bastante casera y le gusta eso estar así, faldera. Al principio ni se movía casi. No jugaba, ahora juega. Juega con los juguetes, juega con el perro, juega con nosotros. Y en la plaza es una flecha. Salta, va, viene, va, viene, viene, va. No para nunca. Bueno, mi nombre es Ximena y adopté a Mateo hace casi un mes. Cuando llegó, se la pasaba durmiendo. Se notaba que tenía como un estrés importante. Y al principio era uno por un lado, el otro por el otro. Este olía todo. Y la verdad que se adaptaron los dos. Para mí se hicieron súper, súper con pinche. Los vínculos que podés llegar a tener con los animales son increíbles. Yo siento eso, que ella a mí me da mucho más de lo que yo le doy. El cariño que da un perro que sufrió, que estuvo hambriento o abandonado, es interminable, es infinito. Todos podemos ayudar, sumémonos al rescate, porque la verdad vale la pena. Sigámonos sumando todos juntos a esta lucha en contra del abandono, en contra del maltrato animal. Sigamos rescatando entre todos, que todos podemos. Nos vemos la próxima semana en Al Rescate.